Adelante. ¿Qué te voy a explicar un poquito la elaboración de calapincho o los que nosotros vemos como un poco de religiosos rápidos? Mira, está este, que este es un champiñón y luego es un pisto de champiñón con una crema que lleva un serie de ingredientes secretos que mi marido ya se está usando mucho. Luego esto es una bolsita de mires con langostino, con pasta de filo y luego lleva untada de huevo y con semillas de sésame. Este siguiente es queso rumbo rebotado y luego lleva... Luego, este de aquí también está... Esto de aquí es una bola de morcilla y que interiormente lleva queso, lo servimos caliente, entonces el queso se hunde por dentro y aromatizamos todo lo que es la morcilla y luego está envuelto en virutas de almendras. Este de aquí también lleva por dentro bacon con huevo y está todo, ya se ve aquí, con pasta fría y luego lleva cebolliz... Perdón, patata y pimentito y un poquito de salsa al lioli. Y luego, bueno, este que tenemos aquí también es patata con cebolla caramelizada y ¡fuá! Y reducción de... ... al sándwich. Y luego, pues bueno, es un tradicional nuestro que es el bacalao al tilpín, colitas de bacalao al tilpín. Y bueno, yo... Sobre todo a destaca de cebolla. Además, ya son un poquito pues variedades de diferentes sándwiches, el taquito de bacalao, pan de tomate con... pan tomaca, que va a la base de tomate y luego jamón ibérico. Todo esto en el arocha. ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? Muy bien. ¿Por mucho? Luego estuvimos aquí en que puesto pincho y nos sacaste hasta el momento que ya ganó un premio y todo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ahora no lo hemos hecho. ¿Cuándo es la última vez que estuvisteis aquí? O hace tiempo ya, tuvimos una mañana... ¿Pero hace dos años o el año pasado? Dos años. Vale, es que el año pasado se ganó, ganó también al Gero el concurso, el Pincho Neguín. Se han hecho tres ediciones y las tres ha ganado él el premio al curado. Y el año pasado por eso se fue tan teniendo era porque hizo un Q3 en 1. Y el año pasado por eso se ganó con el Arochita, que era un pincho también de queso duro, rebotado, que llevaba la base de calabacín, luego iba con ibérico y así una nocecita. Era pues la nuez y luego... No sé si querías preguntarte nada, si ya tenéis la historia de... Hombre, nosotros con el bar ya hemos 21 años. Lo que pasa que hace seis años es cuando tuvimos esta reforma de local, porque local antes era muy pequeño. Y es cuando ya pues mi marido pudo tener un espacio para desarrollar la creatividad que tiene con los pinchos. que no ha tenido esa formación alguna. Bueno, ya este invierno ya se empezaba a meter un poquito más allá de la Escuela Archalda. Hacemos el tema de pinchos, pinchos creativos, un poco pesadillas. Además, los fines de semana, de jueves a sábado a la noche, damos cenas. También hacemos pinchos por encargo. Sobre todo, bueno, ya las fichas que se acercan de navidades, hacemos el tema de pinchos por encargo. Y bueno, los fines de semana, como te decía, damos hamburguesas, damos bocatas y hacemos también cenas. Cenas que están cerradas en casa, cenas también que se puedan poner. O sea, porque tenemos una merguza, una chuletada, una cuadrilla... Muchas gracias.